¿Cómo están? Últimamente estuve teniendo problemas con el auto estéreo El problema era que el volumen no subía y no bajaba O le bajaba y subía y le subía y bajaba Entonces, ¿qué fue lo que hice? Conseguí un potenciómetro Podemos utilizar el potenciómetro pero hay que ver ¿Qué tipo de potenciómetro lleva el estéreo primero? Hay estéreos que tienen potenciómetro sin fin Que son los que giran y giran y giran O sea, nunca dejan de girar, no tienen un tope, un límite Hay potenciómetros que son de tope Que son los que tienen, por ejemplo, un ejemplo de potenciómetro 220K Esos son ya de medida Esos tienen un tope Pero no podemos instalar uno de estos Si no sabemos si el auto estéreo tiene esa medida de potenciómetro Comúnmente se utiliza el potenciómetro de perillas sin fin Estas perillas son giratorias Y el problema que comúnmente pasa es que el potenciómetro deja de funcionar Deja de subir el volumen o deja de bajarlo ¿Qué hacemos en este caso? Hay que conseguir uno Yo conseguí uno en una tienda de electrónica Donde venden componentes Me vendieron el potenciómetro Y ahí fue donde Bueno, lo conseguí y me dirigí hacia un área de Donde reparan audio para que lo soldaran Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a ensamblarlo Esperemos que funcione Así es como quedó después de que lo soldaron Ahí está la soldadura Y sus dos puntos por la parte trasera Quedó O sea, quedó muy bien la verdad Obviamente tiene sus manchas Como de grasita No sé Creo que es un tipo de aislante Yo lo iba a soldar Pero la verdad mejor no me arriesgué La verdad no tengo tanta práctica con el cautín Pero bueno, vamos a ensamblarlo Y ver qué tal funciona A ver si se pudo reparar Que lo más normal es que sí Porque no es algo muy complicado No es algo que esté dañado de la tarjeta Solamente pues fue de soldar Y volver a soldar Bueno, pues ya lo ensamble Ahora ya hay que poner solamente su rueda Hay que buscar el lado correcto El lado que lleva Y hay que ponerlo En la posición que tenga aquí Traten de no meterlo Con mucha fuerza Ya que pueden dañarlo Y pues ya sería ahí Una pérdida Vamos a montarlo Veamos si funciona Si enciende Voy a conectar la memoria Lo que nos importa es si baja o sube Porque si Era lo que quería que quedara bien Como pueden ver Si funciona Vamos a poner música que no tenga Copyright Porque Nos tumban el video La música que pongo A mucha gente no le gusta Pero No es por gusto mío Es música que no tiene un copyright Entonces Pues es la música que utilizo Para que no me desmoneticen los videos Ahí está Vamos a subir el volumen Pues si funciona Si baja y sube el volumen muy bien Vamos a ver Subimos Bajamos Pues bueno Quedó muy bien la verdad Espero que les guste el video Y No fue muy costoso Me gasté 70 pesos Me costó 20 pesos El potenciómetro Y me cobraron 50 pesos De mano de obra Entonces Si lo quieres hacer tú Para ahorrarte dinero La verdad no te recomiendo Que lo hagas tú Es muy poco lo que te ahorra 70 pesos Y Lo hace alguien que ya Es una persona profesional En esto Y pues te va a quedar funcionando Tu estéreo Lo vas a recuperar Y Y pues no vas a dañarlo En vez de repararlo Nos vamos a la próxima Y luego